Mate, escucha, dice, yeah, uh, yeah. Y luego como elefante, pa' cuando mañana tú te levantes, pueda darte cuenta que estamos mejor que antes, yeah. No tengo corazón, pero pude quererte, gracias por ser mi madre, wow, pero qué suerte. Y si mañana no estoy, no logro verte, quiero que sepas que te amo y todo lo que hice fue pa' mantenerte. Yeah, oíte. Yeah, dice, okay. Ahora le explico, lo que siento es que si no lo cuento, siento que no muero por dentro, escondí mi corazón tan bien que ya ni lo encuentro. Bueno, eso es por el momento y contigo, contigo me llevo al cien, pero te voy a decir una cosa y quiero que me escuches bien. Por ti mato al que sea, sin importarme a quién, pero quiero que entiendas que hice mal para servirle bien, yeah. Gracias a Dios, mi madre, por mi reza, pero estoy bien aborrecido, me cansé de la pobreza, tengo un empeño adentro de mi cabeza. Quiero que cuando mencione mi nombre lo asocien con riqueza, con todo lo que pasa me recomen en mi mesa. Yo, man, I steal your hoe, qué rico esa. Dice ser legal, brother, nunca fue obesa, si eres el primero que menciona mi nombre le pesa. Con pobreza voy a mover los cosos, si a la madre siempre quiere verte mal el envidioso. Pa' los haters un abrazo loso, de despedida, antes que lo tiremos dentro del pozo. TNT, de loyalty, díselo a Netflix. TNT, de la madre, por mi reza, 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 por mi reza.